En un hecho trágico, al menos nueve personas resultaron heridas durante un tiroteo ocurrido en un restaurante en Canadá. De acuerdo con información de Milenio, el siniestro ocurrió en la comunidad de Riverdale, en Toronto, afuera de los restaurantes Great Town y Cristina. My evening was nice until I heard something right out of my place in Danforth. So scary. The gun violence in Toronto is great. En 2018 varios vecinos de la zona relataron que escucharon el estruendo de los disparos provenientes de los negocios ubicados entre las calles Danforth y Logan y que, instantes después, una gran movilización de elementos de emergencia y seguridad invadió el lugar. Breaking, multiple people shot on Danforth a Bing Greg Town. Victims are spread across money blocks. Big.twitter.com barra bob1zo81, Jeremycon, arroba JeremyGlobalt, Juli 23, 2018 Aunque no se han revelado los detalles oficiales, según distintos medios internacionales, los reportes de la escena del crimen apuntan a que, además de una decena de heridos, habría cuatro personas que perdieron la vida durante el ataque. Así mismo, la policía de Toronto declaró que no hay detenidos y que el tirador sería uno de los que perdieron la vida durante el incidente. At Danforth a Logan at Toronto Police responde to a call at 10 p.m. Sunday, Juli 22, 2018. 9 people shot. Souter is dead. Further updates will follow on arroba Toronto Police Twitter almohadilla go 1341286 SM, Toronto Police Ops, arroba Txoperations, Juli 23, 2018 con información de Milenio, RT y Publimetro, fotografía tomada de Twitter. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!